Bienvenidos a Último Bloque Pocas Pulgas en vivo con las adopciones de callejeritos de Almirante Brown. Gracias por acompañarnos. Como cada viernes una jornada de amor, de cariño, de solidaridad, de abrir sus corazones. Y hoy con una situación muy especial. Mejor de noche, Cuarzo.com que lo da siempre bebé para denuncias, para adopciones y para mucho más. Pero puntualmente para ellos, aquí tengo a Alan, es el más bebé de los tres. Está Camilo, está Tango y está Alan. ¡Hola mamá! Bueno, puntualmente para adoptar hoy y para que ustedes se lleven seis meses gratis de comida de Congo y además 200 kilos extras para darle a callejeritos de Almirante Brown con la adopción de ustedes hoy al 5928-5776. A ese teléfono dejan sus datos por WhatsApp para adoptarlos a ellos que tienen una situación muy especial que vamos a comentar, denunciar y pedir investigar ahora. ¿Se quieren sacar los tapabocas para hablar o lo van a hacer así? ¿Se los pueden sacar? Por favor, bajátenlo un poquito porque así se escucha mejor. Estamos a dos metros, respetamos todas las distancias y acá estamos listos. Contame, Mónica, bienvenidas. Mónica, Karina y Martín que está por ahí atrás. Gracias. Cuéntenos un poquito la situación que yo decía a estos bretones que han sido abandonados en un basural. ¿Hay rescate por parte de ustedes y están en recuperación y estarán en adopción? Pero hay una denuncia grande con respecto a esto, ¿no? Sí, sí. El domingo 6 recibimos de diciembre en nuestras redes la denuncia del abandono que habían realizado en un basural de calzada. Y cuando decimos un basural es realmente un basural. Con pastizales altos, cortantes y bueno, fuimos por ellos el lunes que fue el feriado y pudimos rescatar a nueve. Siete quedaron en un espacio que amablemente gente que nos colabora nos prestó porque nosotros trabajamos con hogares de tránsito. Date cuenta que no encontrás nueve tránsitos en una hora. Dos fueron internados, Alan fue uno porque no caminaba. Hoy ya está caminando. Hoy ya camina. Tranquilo, está tranquilo. Están en tratamientos todos. Hermoso. Fue muy cruel porque donde los tiraron ellos se quedaron. Y te lo podemos asegurar porque este domingo que pasó fuimos por los otros dos que no pudimos rescatar ese lunes y seguían en el lugar. Siguen ahí en esa... O sea, ellos no se mueven de ese basural por diversos motivos porque están débiles, porque están sin comida, porque tienen miedo. No, es muy común que el perro que es abandonado lo dejas acá y va a pasar las horas y va a seguir ahí. Claro. Muy pocos reaccionan y salen corriendo. Sí, como esperando. Aquellos quizás que están asustados. Claro. Ellos esperan que vuelva alguien. Exacto. Exactamente. Se presume que sean los famosos HDP de los criaderos. Sí. Sí. Por sernos de la misma raza, Bretón. Y que son perritos también utilizados por su olfato y por todo para cazar en los campos. Para cazar, la caza deportiva. Sí, además están todos sin castrar, absolutamente todos sin castrar, así que también esa es la sospecha, el parecido entre todos. O sea, puede ser un descarte de criadero. Sí. Bueno, vamos con la historia propiamente dicha de cada uno. Si bien son básicamente la comunidad rescatada del basural y todos hermanitos, pero este es Camilo el que tenés vos. Él es Camilo. ¿Qué edad tendrá Camilo? Camilo, un adulto joven, cinco o seis años. No más que eso. No más de eso. ¿El estado de salud de él? Está con muchas lastimaduras, mordidas, porque ese es otro problema que tenemos dentro de la manada. Por eso necesitamos conseguir tránsitos urgentes, porque se atacan. Se atacan. Por una cuestión de dominio, ¿no? Sí, claro. Está con otitis, está con un temita de irritación en sus ojos. Pero está tratado y medicado por ustedes. Está tratado, ahora van a estar los análisis de sangre que le hicimos, y si sale todo bien, a castración. Bueno, él tiene que pasar por una ecografía, porque uno de los testículos no está ubicado. Así que bueno, no bajó. Así que bueno, él es Camilo. Camilo es hermoso, cinco añitos ponele, y va a estar Pipí Cucú para cuando vos dejes tus datos en el 5928-5776, o el Instagram Callejeritos Brown, o nuestro mail, lo que sea, para adoptarlos. Vas a hacer el bien por multiplicado. Para ellos, para vos, para todos, y además son perritos maravillosos, de una raza hermosa, súper cariñosos, súper atentos, inteligentes. Cuando esté recuperado van a estar de diez. Acá tenemos a Tango. Tango, exactamente. Tango, fue bautizado Tango. ¿Qué tendrá Tango? ¿Cinco años también? Y por ahí un poquito más. ¿Es un poquito más viejito? Creemos que es uno de los más adultos. Mamita. Quizás unos siete años. ¿Es cierto? ¿Cómo lo te vas a llevar a Tango? Bueno, como se ve, es súper dulce. Todos son así. Muy bien. Dulces. La historia de todos ya la sabemos. ¿Tango o alguna cosita en especial de su salud? El tema de la piel, estamos tratando la piel, y bueno, nada más que eso, los ojitos, digamos que todos tienen más o menos lo mismo. Una cosa importante para aquellos que por ahí son inexpertos y buscan el cachorrito. Por ejemplo, Tango es un perro ideal, si vos no tuviste nunca perro. Tiene la energía justa, ya es adulto, no te va a romper nada, va a pasear normal, ya sabes el tamaño, no va a crecer más que eso. Hay gente que los devuelve como... Ah. ¿Viste? Lo devolví porque me creyó. ¿Y qué querías, boludo, que te quedara así? No entiendo. Increíble. Perdón, pero me lo pongo loco. Sí, sí, sí. Un mini toy querías que te... Ay, no, me creció. Y sí, es un ser vivo, va a crecer. Vos también creciste, eras bebé y ahora mirá lo que sos. Bueno, está la adopción Tango también. Y vamos a cerrar con Alan, que me lo traje yo. Re tranquilo, Alan, me decías que no caminaba. Es el más cachorrito. Y el de pelaje más, digamos, no sé si así más lindo, pero más... Cortito, pelo corto. Más cortito. Sí. Más cortito, que es bueno también eso. Es lindo para los pelos cortos porque, por ejemplo, hay gente que necesita... O que no está acostumbrado a un mantenimiento del pelo largo. Sí, o viene en un departamento y dice, por ahí yo no quiero tanto... Listo, acá Alancito tiene pelito cortito, es hermoso, mirá qué lindo rasgo que tiene. ¿Cuánto tendrá? Siete o ocho meses ahí. No llega el año. No, 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 no. Y está todavía recuperándose de ánimo y de las patitas, ¿no? Sí, él está con tratamiento por Neospora. Él está... ¿Qué es Neospora? Neospora es un parásito que puede ser transmitido por carnes crudas. Ah, mirá. Es... Aloja en la sangre. Puede ser que por eso no caminaba, porque trae complicaciones en el sistema nervioso. Pero bueno, con un antibiótico está solucionado. No te olvides que donde estaban ellos, lamentablemente, nos han dicho los vecinos que lo vieron, comiendo, lamentablemente es un lugar donde tiran animales muertos. Claro. Y ellos estaban comiendo eso. Por ellos mismos han comido otro animal muerto. Exactamente. Cualquier cosa pueden haber comido, pobrecitos. Bueno, pero van a... Él es bebé, entonces. Él es bebé. Pero van a estar bien. Van a estar bien, sin ninguna duda. Ya está bien. Ya está bien. Por eso, imagínate después cuando lo adoptes y cuando tenga su casita y cuando identifique su camita y que tenga su amor y su cariño y esté tranquilo con un ambiente donde se sienta seguro, protegido y demás. Todo ese grado de responsabilidad es el que tenemos los humanos por sobre los animales. a los que, valga el término, la humanidad ha castigado y puesto a su merced durante tantos años. La revolución y la evolución tiene que continuar porque tenemos que entender que estamos juntos, que nosotros no estamos por encima de ellos. Y si lo estamos, porque podemos razonar de otra manera, tenemos que razonar para bien y no con el grado de hijaputés que el hombre ha hecho con los animales. Ese siempre es mi speech de no sentirme que mi vida vale más que la de él, ni que la de ella, ni que la tuya que estás en tu casa, ni que la que está en mi plato de comida. Nunca, nadie, todos iguales. Chicas, gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones de corazón. Gracias a ustedes. Callejeritos de Brown. Es el Instagram, 5928-5776 para adoptar. A Camilo, Tango y Alan. Gracias, Mónica, gracias, Karina y gracias, Martín, que está por ahí. Una cosita chiquita. Tránsito. Necesitamos, por favor, tránsito. Vienen meses complicados porque las familias de tránsito se van de vacaciones y tenemos que reubicar a otros perros. Perfecto. Por favor, tránsito. Tránsito para tenerlos un rato y hacer el bien. Tal cual. Así que está pedido porque no tienen refugio fijo. Gracias, muy amable nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.